Se ha morido, que pobrecita la esta. Se ha agonizando apenas. Esperando las autoridades, Defensa Civil, Corpo Honor, ninguna apareció. Llegando la Defensa Civil, ya murió. Tarde. Ya esta botando sangre. Es que ya esta pulmón. Es que yo la voy a sacar temprano. Yo pensé que eran cosas tuyas. Tenla ahí. Sí, estaba arriba. Es la de cirugía. Es la de cirugía. Cuando nosotros la agarramos, la revisamos una vez. Aquí está el tiro. Cuando nosotros la revisamos, la agarramos. La revisamos, estaban los tiros. Qué pecado. Ay, qué pecado. Acaba de morir. El último respiro. La madrugada se la llevaron. Porque es que desde ayer... Tenían que venir temprano a esta hora. Ayer estaba más avispona, claro. Ayer estaba más avispona. Sí. Es que la viéran echaban. No, 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 no. Qué pecado. No sabe que usted me refiere. Bueno, yo no sé. Lo cierto es que nosotros vamos a llegar a la defensa. Ahí está, muerta esa. Ay, chica. Pero llegando ustedes murieron. Ella estaba haciéndole fuerza. Ella estaba haciéndole fuerza. No comía, no comía nada. Mira, yo le echaba. Yo tengo un video de... Nosotros bregamos a echarle y comía. Yo estaba triste, así que no quería. Caminaba en la nube. No, pero es que el peda me avisó. Aquí está, no me avisó. Aquí tiene, tiene. Sí, tiene, tiene. Nosotros la revisamos allí. Sí, sí, tiene usted. Sí, sí, tiene usted.